uno de los padres de la iglesia primitiva christensen dijo encuentra la puerta de tu corazón la descubrirás como la puerta del reino de dios seguimos en el museo de la biblia hoy y hablando acerca del reino de dios viniendo a nuestras vidas y a nuestro mundo y cómo el reino de dios viene cómo es este reino qué significa ser parte del reino de dios recuerde que romanos capítulo 14 dice la escritura que el reino de dios no es comida ni bebidas no es en esas cosas físicas sino que es en justicia y paz y gozo en el espíritu santo quiero hablar acerca de esas tres cualidades de la vida del reino por unos momentos primero que nada el reino de dios es un reino de justicia él es un rey justo santo y bueno en todos sus caminos y él nos manda como parte de su ciudadanía que seamos santos y justos también de hecho amos 5 24 dice pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo el poder de la justicia llena el reino de dios según de corintios 5 21 aprendemos que hemos sido justificados por medio de cristo en cristo dios puso la maldad sobre aquel que nunca hizo nada malo para que pudiéramos ser justificados con dios entonces la cultura del reino de dios es primero que nada una cultura de justicia o de estar bien ser bueno vivir bien hablar bien caminar bien en justicia en verdad la justicia de dios en su reino entonces cuando hablamos venga tu reino estamos orando justicia ven a mi situación lo segundo que romanos dice es que el reino de dios es paz el reino de dios es un reino lleno de paz estamos seguros en el reino de dios como ciudadanos en el reino de dios sabemos que nuestro sistema de seguridad es a prueba de fallas tenemos cámaras de seguridad por decirlo así los ojos del señor recorren toda la tierra para mostrarse fuerte en medio de aquellos cuyos corazones son justos hacia él tenemos revisiones de seguridad satanás debe atravesar a cristo jesús para poder llegar a nosotros tenemos sistema de seguridad alarmas espirituales del espíritu santo y la palabra de dios que se activa nuestra vida y guardia de seguridad el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen dios nos asegura que si somos uno de sus ciudadanos si servimos a jesucristo y somos parte del reino de dios podemos descansar seguros nuestra seguridad de fronteras están su sangre nuestra fuerza de seguridad son sus ángeles nuestra cabeza de seguridad es el padre hijo y espíritu santo y nuestro comandante en jefe es jesucristo el hijo del dios vivo nuestra seguridad no está en nuestro trabajo no está en quien conocemos no está en donde vivimos vivimos en un mundo peligroso lleno de toda clase de trampas todos los días nuestra seguridad está en dios en cristo jesús y en él estamos seguros y entonces el reino de dios es un reino de paz entonces la palabra de dios describe el reino como un reino de justicia paz me gusta este tercero y el gozo en el espíritu santo como sabemos que es el reino de dios porque las personas viven con gozo en su vida el pastor barlarkens dijo el gozo es una moneda abundante en el reino de dios aun cuando el pueblo de dios está atravesando dificultad persecución y presión pueden vivir con gran gozo de hecho las escrituras dicen que un gozo inefable y lleno de gloria cuando felipe bajó a la ciudad de samaria y les predicó a cristo él llevó la palabra de dios a esa ciudad nadie le dice que hubo gran gozo en la ciudad el reino de dios su reino celestial estaba haciendo un impacto sobre la tierra y trajo gran gozo entonces cuando oramos venga tu reino estamos orando que la justicia de dios su paz y su gozo vengan a nuestra vida primero en nuestro corazón y nuestra familia y nuestros alrededores y nuestra comunidad y nuestra nación y en nuestro mundo el reino de dios es como la levadura comienza pequeño pero la influencia del reino de dios continúa creciendo yo creo ahora en el siglo 21 estamos viviendo en un momento en que el reino de la influencia de dios es constante sobre toda la tierra gobiernos negocios sistemas educativos las artes los medios todos están siendo influenciados e impactados por el reino de dios y tenemos todos nosotros deberíamos estar orando todos los días venga tu reino o si estamos en alguna parte entre el ya es y el aún no es algún día jesús volverá a la tierra y el reino de dios será establecido para siempre pero hasta ese momento estamos orando que espiritualmente el reino de dios su justicia su paz y su gozo vengan a nuestras circunstancias nuestro mundo nuestras naciones hoy así que acompáñenme en lo que continuamos con esta oración venga tu reino hoy estamos en el museo de la biblia aquí en washington dc lo que muchos dicen que es la nación más poderosa en el mundo para hablar acerca de lo que es realmente lo más poderoso en el mundo la palabra de dios y el reino de dios